Quique Villanueva, el opinador en radio, mi Quique. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué bueno verte en tres dimensiones ya, porque te habíamos visto solo en pantalla, caramba. Ya te extrañábamos. Oye, pues vamos a estar ya casi a dos días, estamos de las fiestas patrias, y es inevitable empezar a acordarte de tus clases de historia y tus clases de civismo. Y una de las cosas que me acuerdo normalmente en estas fechas era cuando íbamos de excursión al castillo de Chapultepec en la primaria. Una de las grandes mentiras y los grandes mitos de este país. Exactamente, y me acuerdo que en primero de primaria, imagínate, tendría yo creo que seis años, y el guía de turistas, ya ves, que te llevaba por este recorrido donde empezabas a caminar antes de que llegaras al castillo, y te decían, aquí fue donde cayó el niño héroe que se aventó en la bandera. Pues volaba más que Superman. Exactamente, y lo primero que un niño de seis años pensaba, a ver, si la torre está como a un kilómetro, ¿y cómo le hizo para caer aquí? Sin embargo, ese mito te enseñaba cómo los niños podían estar comprometidos con su país, cómo había que tener amor a la bandera, a los símbolos patrios, a la nación, a ese ánimo que teníamos. Después fuimos avanzando y nos enteramos que el cura Hidalgo tenía de cura muy poquito, porque tenía mucha descendencia. No, era padre, era el padre de la patria, porque casi se cepilló. Porque se cepilló parte de la patria. Fíjate, aquí hay dos cosas. A mí me tocó tener en la Escuela Libre de Derecho un extraordinario maestro de historia patria, que fue el Isur Arteaga, el Isur Arteaga Nava. Nos contaba varias cosas. Una de ellas, importante, es que se hizo algún estudio en donde la mayoría de los niños héroes, cuando se exhumaron los huesos, se dieron cuenta que los balazos estaban por la espalda. Y eso, si en dado caso de que fueran los restos, porque se hicieron el mausoleo, por ahí creo que Miguel Alemán fue el que dijo, ya aquí están los restos, ya no se haga más. Asumimos que estos son los niños, pero creo que ni niños, ni creo que solo uno. De hecho fue Miramón el único que está comprobado. Así es, porque ya estaban también con una edad bastante crecidita. Y lo del cura Hidalgo es una cosa magnífica. Bueno, también hay mucha literatura al respecto. Que uno de sus grandes motivos de enojo, no sé si la gente sepa, pero de los primeros lugares en donde se hizo vino en México, además de por supuesto las misiones, como la misión de Santo Tomás en Baja California, la otra fue en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Y uno de los impulsores de eso fue el cura Hidalgo. Y uno de sus grandes enojos es que para poder hacer vino en ese entonces, tenías que tener una cédula real. Y el rey no le permitió hacer vino. Entonces no estaba nada preocupado por los derechos de los indígenas. Estaba muy encabritado porque no podía echarse sus vinitos. Y es que justo vamos a eso. Después nos enteramos que la independencia, pues no fue ni siquiera por una igualdad con el pueblo indígena, no fue ni siquiera para salir del yugo de los españoles. Simplemente era para tener una independencia del mestizaje. Y como bien decías, poder tener a su gusto esa sociedad en la que querían dominar. Entonces, ¿de qué nos independizamos? Pero bueno, a lo que voy es, se empiezan a caer los mitos, se empieza a caer el mito de los niños héroes, se empieza a caer el mito del cura Hidalgo. Después nos enteremos que incluso él no iba a ser el que iba a liderar la rebelión, pero fue al que le tocó. Entonces, se están cayendo los mitos, pero creo que algo nos está faltando. No sé qué opinas tú al respecto en las escuelas, que estamos quitándole esa parte mística de querer a tu país y querer a tu nación en la infancia. No estamos poniendo una clase de civismo, no estamos poniendo algo que pueda cimentar ese amor por la patria que solo nosotros se nos da cuando estamos en la desgracia. Porque en las buenas somos un todos contra todos. Como que nos está faltando eso de pórtate bien con el país porque tu país merece que tenga buenos mexicanos. Le estamos quitando, ah, mira, esto fue, esto no, la noche triste, la conquista, todo ese tipo de cosas. Sí, son este tipo de mitos, que son los que unen y los que en un momento dado te da una identidad nacional. Hay veces que es bueno, por supuesto, de alguna forma, el tenerlos, el poderlos preservar. Por otro lado, hay veces que también hay que bajar a los héroes de los pedestales. Tener un diálogo mucho más directo y a los ojos. Porque a veces están tan deshumanizados que no podemos entender estas justas y cuando le pasas cinco gramitos de lógica dices, a ver, esto no tiene sentido, ¿no? Vayamos a Pancho Villa, ¿no? Que de repente dices, ah, caray, pues según sus huesos el coxis no es de un hombre, es de una mujer. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? A lo mejor igual y cuando fueron a recogerlos parece que agarraron a otra señora. Y con base en esa desmitificación de los mitos creo que estamos cada vez más lejos de lo que queremos alcanzar, de esa igualdad. El indígena no se siente representado, el mestizo no se siente representado. Ahorita tenemos unos pleitos que si los españoles les debemos, no les debemos, que sí es culpa. Entonces, creo que debemos de empezar a crear un corte de caja, a ser más constructivos, a quitar el recelo y el enojo que hay por ese pasado y mejor empezar a construir. Ya lo veíamos, por ejemplo, con ahora, con el nuevo monumento en donde ya van a quitar a Colón. Bueno, ya quitaron a Colón, va a venir Tlali. Esta pieza que no critico al artista, creo que el artista es uno de los mejores renombrados, pero si quieres darle voz a las mujeres indígenas, creo que no fue la estrategia correcta que un hombre sea quien haya hecho esto. ¿Por qué no lo hicieron algunas artistas indígenas? ¿Por qué no hicieron una convocatoria en las comunidades? Justamente para evitar realizar lo mismo que se hizo en la conquista que venía desde el cura, en donde en realidad parece un grupúsculo de personas que no están nada cercanos en cuanto a quererle dar voz a los sin voz. Sí, la verdad es que cuando todo esto se va al terreno de la política y cuando en la realidad dejas de preocuparte por los verdaderos motivos, pues eso es lo que pasa, ¿no? Cuando los políticos quieren echar agua a su molino y ponerlo dentro del marco de una ideología, la historia del país, pues entonces ya algo tenemos mal. Y lo malo que, por ejemplo, hablando con las nuevas generaciones, confunden lo patrio con la política, confunden nuestra nación con lo que esté haciendo el gobierno, y no, creo que nos hace falta ese cariño por el país. Gracias, Quique. A ti, Paco. A ti, Paco.